el paseo flotante no es un mueve porque ahí no traga ningún barco ni nada por el estilo y no es un puente porque no enlaza este lado con otro, es decir un paseo flotante para que las personas caminen y paseen y se estén tiempo por ahí en ese lugar y nada más que esto y ya está bien, ya está la avenida al puerto vean ahi las lanchitas esta es la de Reis, Casablanca la otra que está saliendo por aca entonces nada, vamos a ir caminando por aquí este horario es mágico porque vean ustedes aquí como se ve, que bonito se ve la ciudad y que bonito se ve el cielo para hacer fotos es una hora especial ya se empieza a hacer más de noche pero es muy bueno para hacer fotos ya, las fotos nocturnas estas que tu ves las parolas encendidas, que ves detalles en los lugares pero también ves el cielo todavía es temprano esa foto debería ser un poquito más tarde pero que se vean todavía los detalles de las nubes del cielo que bonito, es bonito venir aquí con tu pareja y disfrutar y allá los antiguos almacenes de madera creo que se llama así los antiguos almacenes de madera para ver el lugar que le estaba hablando que venden son más bien especializados en el tema de las cervezas incluso hacen las cervezas ahí mismo según yo tengo entendido iglesia de Paula esto es un pedazo de lo que queda y le se echó de atrás por uno más grande hacia atrás están los restos de lo que era la extensión de este sitio está por aquí atrás no voy a coger por ahí porque hay una reja no sé vamos a coger por aquí porque aquí está jugando fútbol no importa está jugando fútbol aquí si se puede coger por ahí si se puede coger por ahí atrás hay una especie de puerta ahí y una reja que protege el área de los restos ahí de lo que era la antigua no ven aquí este pedazo meten ahí una puerta con una reja que ven allá arriba que ven loco vean acá los restos del cimiento del lugar y ahí están los antiguos almacenes San José que ahora venden souvenirs y demás para cuando ustedes ven ahí los que han venido a los podios es muy difícil pasar por allí ahora las personas que quieran comprar sus veniles este es el lugar vengan ahí ahora está cerrado por el vuelto de abril el día de noviembre eso está lleno de vendedores y muñequito van a apurarme aquí así que nada les aconsejo que vengan ahí no dejen de entrar a ese lugar es famoso es famoso aquí en la Habana Vieja centro cultural es decir almacenes San José es el nombre antiguo no quiere decir que ahora sea un almacén ya le digo está lleno de lugares y cubículos para vender ahí cada cubículo cada persona pone ahí sus cosas sus cosas bueno gente que voy a agarrar por toda esa calle por ahí para allá hasta el final a llegar a a llegar a como se llama esto a la estación central de ferrocarriles a la estación central de ferrocarriles lo que es la estación central de ferrocarriles que está en hay restauración que pienso yo que en unos meses esté terminada porque la veo un poquito más o sea déjame ver si se la muestro entonces yo voy a caminar por toda esta calle por ahí para allá la calle Leonor Pérez a la casa donde nació José Martín y ahí entonces sigo ok este viene siendo el barrio de San Isidro nos vemos bueno mi gente sí que me conozco un poquito más para adelante porque todo lo mismo privada así que chau chau bueno mi gente ahí ven ahí la estación central de ferrocarriles que está en reparación me van a apurarme que ahí hay un ómnibus el único que va a hacer es en el que yo voy a retornar el P5 así que me tengo que apurar bueno no 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 no